En este video vamos a ver como se hizo el cambio de filtro de cabina de tu granny 10 para esto vamos a necesitar el filtro de cabina de tu granny 10 y una aspiradora no por donde aspira el aire sino por donde empuja o donde saca el aire ya con la guantera vacía hay que sacar la guantera para tener acceso al filtro se hace sacando esta como un seguro que tiene ahí se jala hacia el centro de un lado y del otro con las dos manos pues es mucho más fácil lo empujas hacia el centro de los dos lados así de esta forma como se ve aquí en la imagen lo jalas hacia el centro y ya solita cae la guantera y ya la dejas caer con calma para tener acceso al filtro hay que sacar esta pestaña que está acá, esta ceja lo jalas hacia ti y ya cae un poquito y de ahí lo jalas otra vez hacia ti de aquí hasta el fondo se ve que tiene como un ojal que tiene ahí se ve un poco ya lo jalas para sacar el filtro lo tiras hacia abajo y no lo muevas dentro del coche porque está lleno de insectos y de polvo y se te va a ensuciar todo el coche este emplazo se hace cada 20 mil kilómetros o cada año lo que ocurra primero si lo puedes limpiar de esta forma como se ve con una aspiradora o algo que aviente del aire no con una compresora porque la compresora avienta agua entonces se hace logo, entonces es muy recomendable con la compresora con aspiradora o con algo como 21 o algo así que aviente del aire sería lo recomendable cada 10 mil kilómetros y ya cuando cumplas y 20 pues lo cambias si tu recorrido incluye terracería lo tendrías que hacer cada 5 mil kilómetros porque se llena de polvo exageradamente entonces no entría el aire acondicionado y el aire no entra limpio si también lo puedes hacer más seguido si es que de repente sales de vacaciones y te metes en terracería para tener acceso a una playa o algún centro turístico no es que fácil de acceso pues también de inmediato tendrías que hacerle la coblequeada si no tienes alguna aspiradora o algo así que hay lo puedes hacer de manera manual, de manera mecánica nada más es cosa de sacar el filtro y lo golpear contra el suelo es muy cerrado y es más tedioso pero pues también si no tienes aspiradora que hay que traer así que ya nada más le metimos el turbo a la máquina para que se vea y se haga más rápido ya para que lo haces de un lado, de otro y de otro porque pues contamina de los dos lados algunas veces no entría el aire acondicionado porque está tapado así que nada más es cosa de cambiarlo o limpiarlo por lo menos pero la recomendación técnica es cambiarlo el reemplazo entonces ya para ponerlo es exactamente lo mismo pero al revés aquí si no sabes cómo va hacia arriba o hacia abajo tiene esta ceja ahí en medio y tiene que coincidir con esta pestaña que está acá que quitamos nada más lo haces coincidir así como estaba y ya sabes cómo va nada más lo metes ya sea este si es limpieza o cambio lo que haya sido lo metes hasta el fondo y le haces coincidir esta ceja en el ojal que tiene hasta el fondo esa, esa pestañita hasta en el ojal de este al fondo ya lo haces coincidir con calma lo metes y esta otra ceja tiene que embonar ahí hace un pequeño clic ya nada más te aseguras de que no se vaya a caer y ya, listo para poner la guantera como estaba es lo mismo la subes y le aprietas de los dos lados con las dos manos es más fácil le aprietas de un lado luego del otro lado y ya, se acabó todo el show eso es todo, así es como se cambia el filtro de cabina o el filtro de aire acondicionado de Granny 10 esto lo puedes hacer mientras haces el cambio de aceite mientras esperas a que todo el aceite del motor escurra bien pues es todo, te invito a que le des like al video y que te suscribas te dejo el enlace en la descripción de como hacer el cambio de aceite si te suscribes vas a ver videos que te convienen para dar un mejor mantenimiento a tu Granny 10 gracias 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 gracias